Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal mis amigos de mi canal en YouTube? Yo soy Tony de Andradez. Bienvenidos a Una Entrega Más. Hoy le tengo una invitada con mucho talento. Ella es María Pino. ¡Qué bien! ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, hola. Gracias por tenerme aquí en Una Entrega Más. Debes dar un placer conocerte, Tony. Oye, qué energía se nota que eres jovencita. No tan joven tampoco. Tengo 22. Ay, era una niña, una bebé. Oye, ¿me dónde te encuentras ahora mismo? Ahorita estoy en mi cuarto en Miami, donde he estado haciendo todas las entrevistas desde que empezó la cuarentena. Estuve viendo tu biografía. Eres una joven con mucho talento. Vi tu vida musical también. Estudiaste en Berkeley. Cuenta un poquito de dónde vienes. Eres de padres venezolanos, naciste en Miami. Habla un poquito de tu historia. Sí, bueno, mi familia es venezolana. Todos se vinieron de Venezuela, pero yo nací aquí. Y mis papás siempre me dijeron que aprender español y tener la cultura venezolana es lo más importante que uno puede tener. Y eso nunca, o sea, nunca lo perdí. Pues viviendo en Miami, Miami es una ciudad que es bien hispana, que hay muchos venezolanos, hay mucho de esa cultura. Y eso me lo llevé a la universidad cuando fui a estudiar en Berkeley y decidí escribir canciones de Latin Pop, canciones urbanas y canciones en español. Porque es lo que como que me hace sentir que estoy en casa, me hace sentir que quiero celebrar, que quiero pasarla bien y eso es lo que quiero hacer con mi música. Y cuando escuchamos de Berkeley, rápido nos llega a la mente Juan Luis Guerra, que estudió ahí, ¿no? Yo como dominicano. ¿Cómo es el ambiente ahí? Super cool. Es lo máximo porque, o sea, como dices, Juan Luis Guerra fue, y él tuvo la oportunidad que tiene muchos estudiantes en Berkeley, porque Berkeley tiene muchos estudiantes internacionales. Entonces, lo que te da es como que una vista mundial de cómo es la música. O sea, tuve la oportunidad de conocer a personas de todos lados del mundo, italianas, chinas, coreanas, y escuchar su música y escuchar y aprender de su cultura. Y eso me hace mejor música a mí. ¿Cuántos instrumentos tocas? Dos. Toco piano y guitarra. Hablemos de soltera. Soltera es el tema que estás promocionando ahorita. Esa música urbana. ¿Se puede llamar reggaetón o cómo tú lo defines? Tiene el reggaetóncito atrás, ese beat urbano, pero siento que es como que Latin Pop, como escribo yo. O sea, muchas de mis canciones caen bajo Latin Pop y Latin Pop puede ser lo que sea. O sea, puede ser bachata, puede ser merengue, puede ser balada, puede ser lo que sea, con tal que sea popular. ¿Es de tu autoría la canción? Sí. ¿Y por qué soltera? ¿Estás soltera? Estoy soltera ahorita. Y esa canción salió de un bolero que yo había escrito cuando estaba saliendo de una relación, estaba toda triste, no sé qué. Y nada, quería escribir una canción como que para mí, para sentirme mejor estando soltera, para decir como que estar soltera no es el final del mundo y si va a llegar el amor, va a llegar. Oye, tú que estudiaste en Berkeley, que es un lugar muy prestigioso para aprender y saber más de música, y luego llegas aquí a Miami, a casa de tus padres, y le dices a tu papá y a tu mamá, mira, voy a cantar música urbana. ¿Qué te dijeron ellos? Oye, no es que estoy subestimando a la música urbana, pero qué sé yo, me imagino que hubiesen esperado a su hija cantando otro género musical, no sé. No, te entiendo, te entiendo, porque o sea, igual la música urbana ni siquiera se consideraba género de música que merecía premios hace cinco años, ni siquiera. Y es algo nuevo, pero mis papás son súper chéveres y mis papás siempre han sido mi gran apoyo desde el principio, y siento que lo que sea que decidí hacer al final, estaría bien con ellos. La mayoría de los cantantes urbanos y gente creciendo mucha plata en ese género, necesariamente no saben de música, o sea, no saben lo que es un pentagrama, no tienen una partitura. En tu caso, ¿tú vienes a darle un toque diferente, un aire nuevo a esto, trabajando con notas musicales? Si escuchas mi música, se nota la diferencia, o sea, en musicalidad mía, cuando yo estoy componiendo a otros artistas del género urbano, o sea, mi educación musical lo tengo detrás de todo, y eso como que nunca se pierde. ¿Este tema es un single o estás trabajando en una producción completa? Es un single y también estoy trabajando en una producción completa que quiero tratar de sacar este año, pero vamos a ver. ¿Para cuándo más o menos tienes ideas? ¿Mitades del año? Igual, vamos a ver, no sé. ¿Quiénes son tus modelos a seguir, tu inspiración? ¿Quién tú quieres ser en el mundo del espectáculo así que ya esté establecido? Bueno, siempre he decidido la carrera de Shakira, de J-Lo, de Beyoncé, mujeres que han llegado súper, súper lejos con su música y su género y su voz, y también que han tenido oportunidades de estar en películas y también cantar en inglés y cambiar de género así. Siento que una carrera así larga y variada me gustaría bastante. ¿Te gusta la actuación? Sí. ¿Ya has actuado? Sí, bueno, pasé mucho tiempo estudiando teatro musical. Cuando era chiquita hacía bastantes shows de teatro musical y también en la universidad tuve la oportunidad de ser María en West Side Story, que fue un sueño hecho realidad. Así que sí, me encantaría actuar, me encantaría hacer musicales si viene la oportunidad. ¿Ya soltera? ¿Dónde se puede escuchar? ¿Está en las redes sociales? ¿Está en alguna plataforma digital? Soltera está por todos lados. Está en todas las plataformas digitales, en Spotify, YouTube, Apple Music, donde usted quiera, y también se puede escuchar en Instagram. Si la quieren usar para sus historias, está disponible para eso. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales a ti? Bueno, si me quieren buscar, yo paso todos los días en Instagram, así que si quieren saber qué estoy haciendo en mi día a día, siempre respondo y siempre estoy montando historias. Así que síganme como María Pino Music, en cualquier lado, en TikTok, Instagram, Twitter, pero Instagram es el que uso más. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Como 50 mil. Ah, está bien. Un poquito más. Y después de esta entrevista va a subir. Exacto. Porque yo voy a poner tu nombre en Instagram y todo aquí en la pantalla. Esa es la idea. Óyeme, en cuanto a tu look, cuéntame un poquito cómo lo vas trabajando. ¿Eres muy urbana al vestir o eres más conservadora? Siento que, o sea, personalmente yo me he visto como se viste la mayoría de las mujeres en Miami, o sea, para el calor, vivo poniéndome chores, me gusta ponerme bastantes colores y maquillarme así de diferentes colores. Y siento que eso es muy Miami de mí, pero también es muy yo. Entonces, como es urbano, sigue siendo urbano. ¿Toda tu música se va a concentrar en el género urbano? ¿Algún momento te escucharemos, qué sé yo, interpretar otro género? ¿Alguna bachatita? No necesariamente, o sea, como te dije, soltera empezó siendo un bolero. Y mi música es así, o sea, mi música, mi último sencillo sábado fue una canción súper acústica que la toqué yo en la guitarra y es más balada. Entonces, sí, o sea, estoy abierta a cantar otros géneros y a crear otros tipos de música, pero o sea, mi misión personal es que todas mis canciones sean bailables, o sea, que te den ganas de bailar y siento que toda mi música sale como que de ese punto. ¿Cómo compones? ¿Primero haces la música y luego la letra o viceversa? Depende, porque o sea, yo paso todo el día con un cuadernito escribiendo lo que sea. Y siempre saco ideas de ahí, pero también cuando me pongo a tocar guitarra, una canción me puede salir o unos acordes que me gustan. Y la verdad es que la canción se une o como que termino las canciones ya cuando llego al estudio, que veo todas las ideas y como que lo junto todo y decido qué es lo que quiero hacer con la canción. Es mi proceso. ¿Qué es lo que más te asusta de este camino que estás iniciando en la música? ¿Qué me asusta? La verdad es que no sé, o sea, nadie me ha preguntado eso y no lo he pensado porque siento que todo lo que viene de la carrera y lo que espero de la carrera son cosas buenas y son cosas que puede ser que a otros le dé miedo montarse en un escenario con mil millones de personas. Y a mí, para mí eso es algo que me inspira y que me hace seguir haciendo lo que quiero hacer. ¿Hay más músicos en tu familia? ¿Cantantes? O sea, profesionales no. ¿De karaoke? De karaoke. O sea, nosotros podemos pasar toda la noche cantando karaoke, todos tocamos varios instrumentos, nos los vamos intercambiando y la música siempre ha sido algo súper importante en mi familia. Bueno, tus padres son venezolanos, ¿no? Me comentas. Claro. Imagino que estás muy unida a lo que pasa allá, ¿no? Sí. ¿Cómo tú ves la situación? ¿Es algo que te gustaría experimentar quizás, vivir un tiempo allá, viajar a Venezuela? Siempre lo he pensado. La última vez que estuve en Venezuela tenía 12 años y no he vuelto desde ahí. Pero sí, o sea, siempre un venezolano tiene la idea de que vas a volver y que vas a poder ver a Venezuela como debe estar. ¿El video musical dónde lo hicieron? ¿De soltera? En Miami, en una cervecería aquí que se llama Focal Beer, que es bien, bien, bien bonita. Tiene unas paredes súper lindas y, bueno, la birra también es rica. ¿Y de quién fue la idea, el argumento, la creación, el diseño? Mía. Ah, qué bien. O sea, tú prácticamente dirigiste el video. Prácticamente, bueno, no. O sea, no. Pero prácticamente, o sea, la idea fue mía. Queríamos hacer algo donde estaba sola, en una locación bien bonita. Nos enfocamos bastante en el vestuario y en los colores, como te acabas de decir, me encantan los colores y el maquillaje y tal. Y de ahí salió el video. ¿Sabes de edición y cámara y todo eso? ¿Dirección? No. O sea, edito mis videos en Instagram. En mi último sencillo, sábado, sí lo edité yo desde mi computadora. Pero es muy básico y creo que, o sea, buscar profesionales cuando viene a edición y a cosas así es súper importante. ¿Y qué tal los softwares de música, como Audition? Eso sí los uso. Sé usar Pro Tools, Logic, Ableton, lo que sea. Eso es como que esencial. O sea, para mí, personalmente, o sea, cuando estoy creando música, poder grabarlo y ponerlo en ese programa y como que cambiar algunas cosas y enseñarle al productor como que qué es lo que quiero y cómo quiero que suene es súper importante para mí. O sea, como una especie de maqueta, ¿no? Sí, una maqueta. Sí. No, te toco ese tema porque yo también soy muy dado a lo técnico, ¿no? Tengo aquí mi estudio, mi equipo de producción y de edición y me gusta mucho todo eso. Y creo que cuando uno, pues, está, en mi caso, frente a las cámaras, en tu caso como cantante y domina esa parte, pues, tiene una gran ventaja, ¿no? Porque nadie te puede venir con cuentos, ningún técnico o ningún productor de que, no, eso no se puede hacer, pues tú sabes que se puede hacer. Exacto, exacto. Y por eso creo que es que es importante, o sea, saber de lo técnico, aunque, o sea, como uno no especialista en lo técnico, también es importante como que creer en ellos y creer en la gente que sabe que estudió. Bueno, ya lo saben, Solter está sonando muy fuerte por ahí, así que búsquenlo en las redes sociales, en YouTube, el video está muy, muy cool. Ella es María Pino y ha sido un gran honor conversar contigo. Yo creo que voy a guardar esta entrevista porque sé que estoy frente de forma virtual, ¿no? Con una futura gran estrella. Pronto, pronto, pronto. Y bueno, Tony, de verdad. No cambies, no cambies, que yo he visto muchos casos de artistas que he entrevistado comenzando después. Pero nunca vale, porque vas a decir eso, ¿no? De verdad, un honor estar aquí y me encantaría hacer esto en persona. Seguro que sí. A ver si un día lo hacemos para primer impacto y a nivel nacional e internacional. Dale. Un fuerte abrazo. Era María Pino y yo soy Tony Dandradez. Recuerden, compartan este video y presionen la campanita. Bye, bye. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias por ver el video!